Más de 70 adolescentes entre hombres y mujeres han sido remitidos de enero a la fecha durante operativos anti-extorsión que ha llevado a cabo la Policía Nacional Civil en todo el territorio nacional. En distintos operativos anti-extorsión desarrollados desde enero a la fecha, la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas Dipanda de la Policía Nacional Civil ha conducido al juzgado de menores en conflicto con la ley penal a 74 adolescentes. El jefe de la Dipanda, Ángel Cámbara, afirmó que los jóvenes que enfrentan distintos procesos legales forman parte de la Mara Salvatrucha, de la Mara 18 y del grupo de imitadores de Maras que intimidan a ciudadanos con la exigencia de pagos de dinero en efectivo. También indicó que realizaron visitas a las escuelas con el fin de orientar a la juventud a no caer en el rol de los grupos delincuenciales, ya que los mismos no son buenos porque causan daño a la sociedad y si los jóvenes se involucran, acortan su vida y en muchos casos los llevan hasta la muerte, afirmó Cámbara. El último caso se registró el pasado 12 de octubre cuando agentes de la Dipanda remitieron a un adolescente de 16 años al juzgado de menores en conflicto con la ley penal, luego que fuera sorprendida recogiendo un paquete con 3.000 quetzales en efectivo, producto de una extorsión en la zona 10 capitalina. Para Nuevo Mundo Noticias, Paulo Marroquín.